Me acompaña vía transmisión remota en Hangouts, Rodrigo Pérez Alonso, mi Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, buenas tardes. Bien, Tocayo, un gusto como siempre estar contigo en forma presencial o virtual, ya sabes que aquí estamos. Muy bien. Oye, Tocayo, cuéntame qué hay del sector aéreo porque hay asuntos importantes, sobre todo en la estructura de costos de las compañías aéreas, a propósito de definiciones en temas de turbosina. Sí, mira, yo creo que es un tema muy interesante. Y 30% del costo de los boletos de avión representa o tiene que ver con los costos de la turbosina, es decir, la gasolina de los aviones. Y hace algunos días la Comisión Reguladora de Energía, que es el ente regulador de alguna de las partes de la cadena de suministro de esta gasolina, por así decirlo, de la turbosina, pues determinó costos de almacenamiento que están bastante más altos que la práctica internacional. Ahora, todo esto, ¿por qué lo menciono? Porque como se ve ahorita en la imagen, pues justamente en la imagen están haciendo una entrega al avión de lo que llamamos el intuplane. Y entonces ese intuplane, o digamos toda esta cadena de suministro, incrementa una vez que se incrementan los costos intermedios, es decir, de almacenamiento de esta turbosina. ¿Por qué es tan relevante? Digamos que mi mejor ejemplo, el mejor ejemplo que... Pues imagínate un transportista terrestre que transporta frutas y legumbres o transporta bienes de distinta índole. En cuanto incrementan los precios de la gasolina o el diésel para estos transportistas, pues por supuesto que incrementa entonces el servicio o los bienes, es el costo de los bienes que está entregando al supermercado. En la misma forma, pues los aviones, pues digamos que si incrementas uno, dos, tres centavos, pocos centavos en la turbosina, por supuesto que incrementa entonces en millones, es lo que es impresionante, en millones de pesos, el costo de la turbosina justamente por el volumen de compras que hacen las propias aerolíneas. Entonces es un tema muy relevante para esta industria aérea. Creo que están luchando justamente contra esta medida. Y bueno, también hay que mencionar que actualmente existe un ente monopólico, un ente que por sí mismo tiene todo el mercado y con la reforma energética se está abriendo o se abrió ya pues la posibilidad de que otros proveedores de este servicio de, digamos, de expendio de gasolina, expendio de turbosina puedan entrar al mercado. Estamos hablando de BP, de Shell, de Exxon, otras compañías. Y esto sin duda alguna, pues podrá determinar que exista mayor competencia en este mercado. Así que pues sin duda alguna es muy relevante. Sí, ahora preguntarte cómo se plantea esta determinación con respecto a lo que pueda definir otra administración. Es decir, ¿cuál es la temporalidad que podría tener esta decisión? Mira, lo interesante de todo esto es que, como te decía, la turbosina o el ente que ahorita tiene este monopolio es Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Lo tiene desde los años 70s. Y ahora con esta reforma energética pues se abrió esta posibilidad. Y el tema principal es que, pues, esta tarifa intermedia, esta tarifa de almacenamiento que, digamos, llega a la gasolina de Pemex, se la entrega a ASA y se le entregan unos tanques muy grandes en donde se guarda o se almacena esa turbosina. Los precios se determinaron por parte de la CRE y tienen una temporalidad, digamos, de aquí a diciembre en tanto entren nuevos jugadores al mercado. Ahora, cuando entren los nuevos jugadores, pues, tendrán que absorber ese precio adicional de almacenamiento de la propia turbosina. Así que, pues, ahí hay varios jugadores interesados que están entrando al mercado mexicano. Para darte una cifra, el tema del almacenamiento, en algunos casos como la Ciudad de México, está incrementando, pues, alrededor de más de 30%, únicamente por el tema de almacenamiento. No obstante lo que dice la propia Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo, creo que se ha mantenido por parte de la industria en un diálogo bastante franco y, pues, bastante, digamos, abierto con la propia CRE. No obstante que, pues, la industria, yo creo que no le pareció o no nos pareció cómo salieron estas cifras, estos precios de almacenamiento. Sin embargo, que posteriormente va a haber una determinación por parte de la Secretaría de Hacienda del siguiente paso, que es justamente el aprecio que entrega ASA, como se ve en la imagen, a los aviones en sí mismos. Por supuesto. Ahora, también había una determinación de la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto a... le hizo justamente observaciones a ASA con el objetivo de ir permitiendo que haya libre competencia sincronizado, digamos, alineado con la reforma energética. Así es. Yo creo que con estas determinaciones, justamente la ley que regulaba este monopolio, el artículo noveno transitorio de la propia ley que determinaba que ASA tenía este monopolio, pues, con estas recomendaciones y con la reforma energética, sin duda, se abrió a nuevos jugadores. De la misma forma que ahora vemos en la carretera México-Querétaro, México-Toluca, etcétera, vemos distintas gasolineras de distintas marcas, pues, de la misma forma, con estas determinaciones de la autoridad de competencia y de las reformas a la ley, pues, pueden haber distintos, digamos, proveedores del servicio de Intuplane y del servicio de turbosina para los aviones. Entonces, eso, pues, lo que queremos es que regule este mercado la turbosina y disminuyan los costos tanto de las aerolíneas, los costos operativos, como poder ofrecer, digamos, boletos competitivos para los pasajeros, ¿no? Por supuesto. Pues, Tocayo, un tema importante, hay que darle seguimiento. Te agradezco mucho y, pues, nos vemos pronto por acá. Cómo no, te mando un abrazo. Tocayo, un tema importante, hay que darle seguimiento. Gracias por ver el video.